Hola que tal amigos de Max La Voz Deportes, clásico número 283 entre Deportivo Cali y América de Cali Hoy a las 6 de la tarde estará disputándose este clásico en el Coloso de Palma Seca Formación del Deportivo Cali para hoy enfrentar a la América En el arco Camilo Vargas, por derecha Juan Camilo Angulo, ex América de Cali Por izquierda Darwin Andrade En la saga central estará Juan Sebastián Quintero Pero recordemos que no estará así el Palomeque Entonces volverá Dani Rosero Los dos volantes de primera línea serán Kevin Balanta y Andrés Pérez Por izquierda John Eizo Mosquera En el centro Nicolás Benedetti Ya que todavía no se recupera Magneli Torres Y en derecha está la duda Tres nombres Kevin Velasco, Didier Delgado y Carlos Carbonero A esta hora el más opcionado es Carlos Carbonero Y en punta José Pepe Sam Hasta aquí este informe para Max La Voz Deportes Recuerden soy José Luis Olarte Y aquí Max La Voz Deporte La formación del América de Cali Visitante en el Clásico frente al Deportivo Cali Carlos Bejarano en el arco Los dos centrales va a ser Pedro Franco La novedad es Diego Erner Reemplazando a Danilo Arboleda Por derecha Jonathan Pérez Y por izquierda Héctor Piñones Sustituto de Pablo Armero Armero que acumuló cinco tarjetas amarillas Dos volantes de primera línea Abimile Rivas junto a Pepe Mosquera Y más adelante los de creación La novedad es Daniel Buitrago Acompañado de Jesús Cabrera Cristian Dajome Y en punta el vikingo Fernando Aristegueta ¡Gracias! ¡Gracias!